Boemia Juvenil Alegre loca y gris y un tiempo ya pasado En donde en un desván, desnuda como el sol Posabas para mí y yo con devoción Pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer, a veces sin comer Y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia Era el amor, felicidad La bohemia, la bohemia Era una flor de nuestra edad Recuerdo en aquel bar, la mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Hallaba un comprador y un lenzo le vendía Solíamos gritar con él y pasear alegres por ahí La bohemia, la bohemia Era jugar, feliz y amar La bohemia, la bohemia Yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa y juventud Y nada en el bolsillo Con frío, con calor El mismo buen humor Brillaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La bohemia La bohemia Era mirar Amanecer La bohemia La bohemia Era soñar Con un Querer Hoy regresé al ayer Crucé su niebla gris Y lo encontré cambiado Las pibas ya no están Ni suben al desván Doradas de pasión Soñando como ayer Ronde el cuartito aquel Mallorón derrumbado Y ocupa su lugar Un trivial gran hotel Que nos oculta el sol La bohemia La bohemia Que yo viví Su luz Perdió La bohemia La bohemia Era una flor Y al fin Murió La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia Chau Viva La bohemia Gracias por ver el video.